Es la continuación de una jornada dedicada más que nada al tema de los agricultores aquí en la Junquera. Entonces hemos comenzado esta mañana con un curso de mantenimiento y operaciones de seguridad con el trabajo de motosierras. Y ahora por la tarde culminamos con unas actividades en las cuales nos van a hacer la demostración de lo que se puede hacer con una motosierra a talla de figuras y demás. Bueno, la valoración tiene que ser positiva de esta semana cultural. Cada vez nos vamos mejorando o así por lo menos así nos lo dicen algunos de los vecinos que nos felicitan por lo bien organizados que han estado en los actos. Y la verdad que es de agradecer la alta participación de los vecinos de Valjonquera y visitantes en cualquier acto de los que se han presentado esta semana. Esta mañana hemos estado haciendo un pequeño curso con la gente del pueblo de manejo de la motosierra. Más que manejo, un teórico de mantenimiento de la motosierra, de formas de afilado, como evitar averías y una prueba de que también lo vamos a hacer aquí esta tarde de lo que es la ropa anticorte. Es un pueblo agrícola y creo que es interesante que por un lado los agricultores conozcan técnicas de seguridad para su trabajo y luego pues que puedan ver qué se puede hacer con las herramientas que tienen en sus manos. El acto más innovador es el que tenemos ahora demostración de skill, manejo de motosierras que ha sido esta mañana y ahora pues labrar unas esculturas en la madera con la motosierra que eso ya es un poco una obra de arte. Ahora lo veremos enseguida. Esta tarde vamos a demostrar lo que se puede llegar a hacer con una motosierra que no es solo para cortar leña o para hacer trabajo. Yo particularmente voy a hacer esculturas con una escultura con motosierra. No tengo muy decidido todavía el que haré. Y mi compañero Daniel va a hacer tres, cuatro de las seis disciplinas del Steve Timbersport Series que es un deporte, el deporte de la madera, el deporte rey. Con seis disciplinas, tres de hacha, una de sierra de mano, otra de motosierra de serie y una última de una máquina prototipo. Hemos comenzado con el tema este de las motosierras, ahora tenemos una demostración a las siete de la tarde, ya tenemos un emocionado durante la semana cultural, un taller de teatro y van a hacer una representación. Después vamos a tener un campeonato de karaoke, una cena de disfraces temática sobre Hawái y luego pues terminaremos con una disco móvil con performance. La verdad que va a ser un día completo. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video.